Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, espero se encuentren super bien. Hoy quiero un ver saludos a María Ángel, Alexandra Medina, Tania Orozco y Jennifer Díaz. Hoy les haré el paso a paso del video anterior. Me parece que es una idea romántica y muy original para que sorprendas a tu novio el día de su aniversario. Espero les guste, ahora vamonos con la lista de materiales y el paso a paso. Utilice una caja de cartón del tamaño que desees, acá en el fondo de la base voy a pegar esta hoja de cartón crack, voy a aplicar silicona líquida, pueden pegarle el papel que deseen, del color que deseen. Esto lo hago para que me quede más pulida. Ahora, los lados de la cajita y esta parte la voy a borrar con cartulina negra. Lo voy a hacer con silicona líquida, nos quedaría así. Ahora, los lados de la caja, solo a estos tres lados, lo voy a borrar, lo voy a borrar con cartulina negra. Igual aplico silicona líquida y pego. Vas a fijar que te quede dos centímetros. Aplica silicona líquida y pegas. Nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle silicona líquida en todos los lados que quedaron por forrar. Porque no es necesario, porque van a ir pegados en cada extremo de la caja. Y vas a pegar al contrario. Así lo vas a hacer. Igual vas a dejar en los lados dos centímetros. Esto lo hacemos para que nos queden pulidos los extremos y no se vea la caja. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a aplicar silicona líquida. Y vamos a pegar un papel negro. Acá me quedó un poco de papel, lo voy a recortar. Luego vas a tomar goma eva, vas a pegar acá y un papel decorativo. Nos quedaría así. Ahora vas a cortar una tira de cartulina blanca. Puedes cortar la tira completa. Vas a medir a cada dos centímetros y vas a hacer esta forma, como una forma de mora. Y vas a cortar. Para hacerle una textura, porque este sería el tendidito de la camita, vamos a aplicar pegamento blanco. Y vas a tomar papel seda y lo vas a arrugar así. Luego lo vas a abrir bien. Y pegas. Voy a recortar acá el papel que me sobra. Ahora vas a tomar goma eva de tono de color verde, lo vas a pegar acá con silicona líquida y vas a recortar. Puedes utilizar la goma eva que desees, el color que desees. Nos quedaría así. Y vas a pegar así. Nos quedaría así. Ahora vas a tomar cartón y vas a cortar una tapa. Acá en esta parte vas a dejar dos centímetros, que sería para pegar acá, en esta parte. Que vamos a hacer, utilicé aquí un papel blanco. Y lo voy a pegar así. Y en la otra parte vas a pegar un papel decorativo. Lo pegamos con silicona líquida para que no quede arrugada, nos quedaría así. Vamos a aplicar pegamento blanco en esta parte, que es la parte superior del tendidito. Y vamos a coger igual, papel seda lo arrojamos, lo abrimos bien y lo pegamos. Y vamos a pasar la mano suavecito para que nos quede la textura. Cortamos lo que nos sobra, nos quedaría así. Ahora vas a coger goma eva, puedes utilizar también cartulina o papel rojo. Y vamos a dibujar un corazón. Cortamos. Nos quedaría así, que sería para pegar acá, en esta parte. Vamos a pegar corazoncitos a los lados, lo pueden hacer en porcelana fría, en goma eva o cartulina. Yo preferiría hacerlo en porcelana fría. Tomé la porcelana fría, la pinté con anilina, también lo pueden hacer con acrílico. Tomé un molde de acetato, de corazoncitos, hice los corazoncitos así. Ya lo corté con la tijera. Y lo pulí a los lados. En caso de que no tengas este molde de acetato, lo puedes hacer manualmente. Vamos a hacer así una bolita. Con la tijera hacemos esta hendidura o cortamos ahí y vamos a hacer la forma del corazoncito. Nos quedaría así. Vamos a pegarlos con silicona líquida. Acá en esta parte superior, con un marcador, vas a escribir una frase. Yo voy a copiar aniversario. Puedes escribir feliz cumpleaños, lo que desees. Nos quedaría así. Acá apliqué pegante en barra y luego diamantina y ahora los corazoncitos. Hice punticos a los lados del corazón y apliqué diamantina, plata, aniversaria. Y en la parte inferior o en la parte de atrás, pegué unas fotos y escribí unas frases. O unos mensajes de aniversario. Vamos a aplicar silicona caliente. Y pegamos acá en esta parte. Nos aseguramos que quede bien pegado. Ahora vamos a coger un tubo de servilleta que sería para hacer como la almohada. Vamos a medir el largo o el ancho de la camita. Y cortamos acá. En los dos lados, o en los dos extremos del tubo, vamos a medir dos centímetros. Voy a aplanar un poco el tubito. Para que me quede fácil dibujar acá esta parte así. Vamos a hacer como una media luna. Repasamos con la tijera para que al doblar nos quede fácil. Lo hacemos también por este lado. Y cerramos así. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Entonces aplicamos pegamento blanco y pegamos acá un papel blanco. Luego, con papel seda lo vamos a arrugar. Para darle también textura. Y vamos a abrirlo. Aplicamos igual pegamento blanco y pegamos. Aplicamos igual pegamento blanco y pegamos. Nos quedaría así. Acá adentro, coloqué o incorporé papel seda picado y unos chocolaticos. Esto sería para ubicar así. Vamos a tomar soporte, dos soportes para bomba. Vamos a utilizar bomba R6. Las vamos a inflar y las vamos a colocar en el soporte. Yo ya las tenía por acá, infladas. Vamos a tomar cinta y vamos a pegar cinta adhesiva. Y vamos a pegar los dos soportes. Sería para ubicarlas en la parte de atrás de la camita. Vamos a darle vuelta acá a la camita. Y las vamos a pegar con cinta adhesiva. Pueden hacerlo con cinta ancha. Acá vamos a marcar el globo. Voy a marcarlo con la palabra feliz. Y voy a decorar los globitos o el globitos con corazoncito. Nos quedaría así. Ahora vas a tomar papel blanco y rojo para hacer unos corazones. Vamos a pegar el corazón rojo en el blanco. Con un marcador negro voy a delinear los lados del corazón. Y voy a copiar un mensaje. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para pegar en esta parte esto es opcional o si deseas puedes cortar dos corazoncitos o un corazón y pegarlo para decorar esta parte. Vas a tomar papel seda y lo vas a arrugar así. Esto sería para cortar para llenar la base con papel seda picado. Ya tenía por acá papel seda picado, vamos a llenar acá la base. Y vamos a ubicar el contenido. El contenido es lo que vayas a obsequiar. Acá corté un corazón en icopor, lo llené de diamantina y le pegas un papelito blanco con tu nombre. Nos quedaría así. Y vamos a ubicar o a colocar los corazones con los mensajes. Ahora vas a tomar cinta adhesiva y vamos a pegar acá en esta parte al lado de las bombas y vamos a pegar un moñito que hice. Acá este moñito lo hice con un metro de cinta papel de 2 centímetros de ancha. Ubicamos la almohadita. Nos quedaría así. Hemos terminado, espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, hasta la próxima. Gracias.